¡Hola amigos! Hoy George juega en el parque. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? ¡Qué mala pinta tiene esa picadura! ¡No os lo perdáis! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Ahí voy! ¡Ahora yo! ¡Me encanta! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Es muy divertido! ¡Wiii! ¡Ay! Voy a tirarme un poquito a dormir en la hierba. ¡Jajajaja! ¡Hum! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Me pica mucho la cara! ¡Ay! ¡Cómo pica! ¡George! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes en la cara? A ver... ¿Qué tengo en la cara? ¡Me pica mucho! ¡Ay! ¡Tienes un bulto enorme! ¡Tenemos que avisar a mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven! ¡Mira! ¿Qué pasa, Peppa? ¿Qué sucede? ¡George! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, mami! ¡Me pica mucho la cara! Seguramente te ha picado algún bicho. ¿Dónde has estado? Me he dormido un poquito en la hierba. Y cuando he despertado, estaba así. Tendremos que ir al médico, George. ¿Al médico? ¡Jo, mami! ¡Al médico! ¡No! ¡Por favor! George, tienes que ir al médico a que nos digan que tienes en la cara. Así te darán algo para que deje de picarte. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Ay! ¡Me pica mucho, doctora Juguetes! Bueno, George, no es nada grave. Esto parece una picadura de araña. ¿De araña? ¡Ay! ¡Me ha picado una araña! Sí, pero tranquilo. Ahora voy a darte una crema para que deje de picarte. Y en unas horas empezará a bajar el hinchazón de la picadura. ¡Listo! ¡Muchas gracias, doctora Juguetes! ¡Ya me encuentro mucho mejor! ¡De nada, George! Si os ha gustado, no os olvidéis de darle me gusta y suscribiros al canal para no perderos ninguna aventura. ¡Hasta pronto!